muy buenas aquí a fe para servirles hoy os traigo una mini noticia más y la verdad es que tenía ganas de enseñar esto porque esta noticia salió realmente ayer y yo quería mostrarla rápido pero bueno ayer no puede así que os lo enseño ahora japa jaspers vuestra ha publicado esta imagen en el que se ve bueno pues el nuevo icono del diamante no el nuevo objeto en forma de icono de bueno pues del inventario ahora se parece más al anterior porque el primero era muy redondeado hubo muchas quejas con esto y también vemos bueno pues el ore la mena de diamante hay al lado también vemos el casco que tenemos a la derecha de pues de diamante no esto ha recibido buenas críticas porque comparado con lo anterior dice todo el mundo que está bastante mejor y ahora que siempre es una mezcla entre el nuevo que hizo y el diamante que conocemos yo creo que está bastante bien y bueno él ha dicho que todavía no es definitivo pero que bueno pues ha preguntado qué tal nos parece y él cree que ya está bastante logrado entre comillas y bueno pues este es el diamante yo creo que mola la mena diamante pero vamos a ver una cosita más ahí está y es que ha vuelto a retocar ha dicho para aclarar para que no os asustéis los que veáis el cambio tan brusco y que digáis ahora pues a mí no me gusta nada ha dicho tranquilos que esto es un trabajo que no está finalizado dice que os parece esto porque el diamante y el oro los hizo como muy parecido a lo que son unas esmeraldas que están ahí en el centro y mucha gente dijo que tampoco molaba que tuviera tanto tanto tridimensionalidad más mía que no me sale tridimensionalidad sino que fuera más plano en los del paquete de texturas antiguo se quejaban algunos de que era demasiado plano o de que no les gustaba la textura o el o esa sombra que tenía y ahora ha hecho una mezcla que parece a mí me recuerda el cristal a mí la verdad que no me gusta mucho este en concreto en lo personal ni el oro ni el diamante casi prefiero el diamante con ese modelado que tenía ahí como si fuera 3d esa buena apariencia no esa textura como la que tenemos ahí de la esmeralda porque esto me recuerda como si fuera un bloque de diamante y por encima ha puesto un bloque de cristal no sé si os da esa impresión igual que con el oro pero bueno esto es lo que han mostrado y yo creo que está bastante bien opinar lo que lo que creáis que de lo que va esto un poco tenéis ahí abajo los comentarios para opinar y yo creo que mola que vayan enseñando esto poco a poco porque bueno es una una especie de alegría yo creo que que mola que por lo menos escuches estado discutiendo con él y han pasado muchas cosas pero bueno para terminar esto ya no es una noticia de minecraft quiero hablaros de bueno pues el tema de youtube porque ha hecho un cambio que a mí realmente no me ha gustado nada me han mandado un correo diciendo que ya no pertenezco al partner y en febrero me lo van a quitar el partner el partner no es solamente para ganar dinero vale lo digo de antemano para que no digáis esto lo que quieres la pela de hecho yo no gana nada en youtube unos no sé lo que haga pero prácticamente nada y no me interesa yo voy a seguir subiendo vídeos pero con esto se me quitan las ganas de subirlos me da igual que sea las mini noticias u otras cosas porque porque me quitan herramientas para trabajar por ejemplo la pantalla final que es una cosa que yo siempre uso o las tarjetas me las quitan entonces me ha molestado me ha molestado porque digo jolín yo me he currado esto sin hacer spam y sin nada yo hago mis vídeos es que de verdad que no he hecho nada de spam de mi mundo y tal y me fastidia que después de conseguir no sé cuántos suscriptores y que encima esté subiendo me los quiten ahora de golpe en el futuro de youtube con mi canal no sé qué va a pasar pero desde luego menos vídeos va a haber segurísimo segurísimo es una lástima pero esto es lo que hay y ahora dicho esto pues espero que os haya gustado la mini noticia que informar lo de youtube porque me parece que es importante y bueno se pueden ser felices y hasta pronto